... Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy martes 15 de marzo, el polvo subsahariano, las partículas suspendidas en el aire llegadas de África, nos están dejando imágenes como estas. En la jornada de hoy, una imagen más propia de películas de ciencia ficción que está ensuciando coches, mobiliarios, ropa y también las calles. El consistorio ha iniciado trabajos de limpieza en la jornada de hoy ante la llegada de la borrasca celia que atraviesa España durante estos días. Y el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, la UGR, trabajan en una comisión mixta que permitirá articular proyectos de desarrollo de la ciudad a través de la azucarera de San Isidro, recientemente adquirida por la UGR. El alcalde Francisco Cuenca y también la rectora Pilar Aranda se han reunido en la jornada de hoy para tratar este asunto. Instituciones y ONGs han hecho un llamamiento a los granadinos a que la ayuda que se ofrezca para el pueblo ucraniano se canalice a través de aportaciones económicas a organizaciones de solvencia como Cruz Roja, Caritas, Médicos del Mundo, Intermont, Oxfam y otras. Así lo pusieron de manifiesto en el programa especial que TG7 ofreció anoche en solidaridad con el pueblo ucraniano. Esto es TG7 Noticias. ¡Comenzamos! Lo han visto al principio, lo están viendo en sus casas, lo han vivido durante toda la jornada de hoy. La borrasca Celia nos está dejando imágenes como estas, más propias de Blade Runner, de Interestelar o de Doom. Las partículas en suspensión de esta borrasca que proviene de África están dejando un reguero de suciedad importante en toda España y también en la ciudad de Granada. El consistorio ha preparado, eso es Gran Vía, el consistorio ha preparado un dispositivo de limpieza aunque según las previsiones que manejan desde el área de medio ambiente mañana caerá agua limpia que podrá limpiar toda esa suciedad en las calles y también los coches. A pesar de esto ya se ha preparado un dispositivo de limpieza con el que atacar el rastro de Celia. Estamos llevando a cabo un plan específico en el día de hoy con una plantilla, una flota de maquinaria de servicios de limpieza viaria de Inagra. En concreto hemos sacado dos baldedoras, hemos sacado seis hidrolimpiadoras y hemos sacado dos fregadoras además de dos operarios que llevan a cabo una limpieza con agua. Todo eso espera de las previsiones de lluvia de mañana porque parece ser que la lluvia que caerá mañana será una lluvia limpia y ayudará a esa limpieza para que finalmente en consecuencia de la lluvia que caiga mañana ya hagamos acciones concretas. Y más cuestiones, la Universidad de Granada y el Ayuntamiento crearán y han creado un grupo de trabajo mixto para abordar la planificación de los aspectos urbanísticos y de infraestructuras vinculadas al proyecto de la Azucarera de San Isidro. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, han mantenido en el Hospital Real una reunión de trabajo para abordar la colaboración de ambas instituciones en los desarrollos urbanísticos de la Azucarera de San Isidro, ubicada en Bobadilla. Se desarrollará un grupo de trabajo mixto que trabaje sobre el Plan General de Ordenación Urbana de forma coordinada para que el futuro de la Azucarera esté acorde con el desarrollo de la ciudad, han afirmado. Desarrollar un modelo, digamos, de ensayo de ciudad diferente, una Smart City, más luego, bueno, por lo que hoy en día estamos viendo que a nivel europeo, en ciudades, de las mismas características que Granada, está siendo de gran interés. Es hacer una mezcla, digamos, de formación, investigación, gestión, usos residenciales, usos terciarios, en algo que conecta totalmente la ciudad con la Vega. Cuenca ha expuesto que este sitio patrimonial enclavado en la Vega se convierte en un espacio de oportunidad productivo, científico, de investigación y de transferencia a empresas. Que estén en un mismo espacio conviviendo los grupos de investigación científicos con empresas de desarrollo de tecnología, en el ámbito del medio ambiente, en el desarrollo de la Vega y uso sostenible, en el ámbito de las tecnologías y, por tanto, hay un espacio en sí importante, como también una serie de dotaciones y servicios y equipamientos para la propia ciudad. Y estamos hablando de espacios terciarios, a nivel de residencia y dotación. Le trasladaba a la rectora también la capacidad o posibilidad de que haya espacios de atención a personas mayores. Hablábamos también de espacios culturales. Abordar también la conexión. La Universidad de Granada adquirió la azucarera en el mes de diciembre y están abordando el desarrollo de un plan de investigación financiado por la Consejería de Fomento que está dentro de la Comisión de Trabajo de la Azucarera. Una jornada que ha comenzado a las 8 y media en el Ayuntamiento de Granada con las comisiones del martes. Se han celebrado las de Economía y también las de Presidencia. En la Comisión de Economía, entre otras cuestiones, se ha debatido sobre el expediente relacionado con el Plan de Medio Ambiente y la propuesta de un crédito extraordinario. Unidas Podemos ha criticado que para poder desarrollar trabajos concretos en el Ayuntamiento se tenga que hacer pagando complementos de productividad. Y además voy a decir una cosa muy políticamente incorrecta, pero que, por desgracia, se acerca a la verdad en algunas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que para determinadas funciones que tiene que desarrollar el personal de este Ayuntamiento hay que tener una productividad encima o un pago especial para que cumplan con su trabajo. Desde el PP también han alertado por despidos en el CAU tras el cambio de empresa, así como la situación del Plan de Estabilización del Personal Interino. Hemos tenido conocimiento a través de los correos electrónicos de las organizaciones sindicales del despido de trabajadores del CAU. Con la nueva empresa que entró, se subrogó y ahora parece ser que está despidiendo. ¿Se va a hacer alguna gestión? ¿Se está haciendo una gestión? Punto primero. Y punto segundo. ¿Corren los meses? ¿Mes de marzo, mes de abril? ¿Oferta de empleo, estabilización? Hemos tenido varias reuniones con los sindicatos. Hemos quedado en que a final de mes tendremos una reunión. Hay un borrador por parte del Ministerio de Administraciones Públicas con unos criterios comunes que podríamos utilizar. Estamos viéndolo. Y hay una buena sintonía con todos los sindicatos. La de presidencia la veremos a continuación. Pero en esta de economía se han abordado también una modificación presupuestaria que otorga 1,6 millones de euros extra a Inagra. Desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos, por lo que nada, han explicado en rueda de prensa posterior su voto contrario, ya que consideran no está justificada y supone un nuevo golpe a las arcas de la ciudad en beneficio del socio privado. La justificación de este pago extra que se ha llevado a la comisión es que se incluye la revisión del IPC, la actualización de la amortización, más financiación de activos pendientes, o el incremento de la partida de gasto de mantenimiento de vehículos amortizados. Nos parece una indecencia, un abuso que van a pagar todos los granadinos. Consideramos que los beneficios de la empresa ya son desmesurados, por decirlo de alguna manera, que no se puede convertir un aumento coyuntural de los costes, como es el IPC, en un aumento estructural de los beneficios, que pasaría quizá a ser perpetuo, y creemos que se está realizando una operación de ingeniería contable que pagarán todos los ciudadanos de su bolsillo. Tendrán, por lo tanto, que demostrarnos la necesidad del nuevo gasto con un estudio económico al respecto, que es lo que ha planteado esta mañana Paco Puente Dura en la Comisión de Economía y Hacienda. Y seguimos con las comisiones de Presidencia y de Movilidad. En la Comisión de Contratación y Relaciones Institucionales, el Partido Popular ha pedido la suspensión de la licitación del contrato de la limpieza para incluir en ese contrato el suplemento previsto. Será una de las soluciones más viables que se pueda realizar al respecto de ese contrato, pero que entiendo que contratación al final tendrá que verlo. Ya lo hemos comentado antes, quizás lo idóneo, una vez que se va a hacer la transferencia, en este caso el suplemento de crédito, sería suspender esta licitación y sacar un nuevo contrato, donde se establezcan ya las modificaciones. Por su parte, el concejal no adscrito, Sebastián Pérez, ha pedido que se denominen las Bibliotecas Públicas Municipales con los nombres de Luis Rosales, Manuel Benítez Carrasco y Mariluz Escribano. Para que se eleve al Pleno, de que se reconozca con nombres de Bibliotecas Públicas y Culturales de la Ciudad de Granada, al Premio Nacional de Poesía Luis Rosales, a Manuel Benítez Carrasco, nuestro insignia y poeta universal, así como Mariluz Escribano. Yo creo que tenemos la obligación y el deber de defender a los poetas, a los hombres y mujeres de la cultura granadina. La Comisión de Movilidad y Seguridad Ciudadana ha hablado sobre el transporte público, mostrando una gráfica en la que mes a mes se ha mostrado el ascenso del uso del transporte público en 2021 y en el inicio de 2022. Además, el superintendente de la Policía Local ha detallado la reordenación de los efectivos de la Policía Local. Nunca se ha puesto en marcha. Realmente hemos mantenido unas estructuras tradicionales en la policía basadas en especialidades y lo que hemos hecho es refundir el verdadero modelo de proximidad que la encarnan las policías locales con la inscripción no solamente territorial... Verdad, entiendo el cambio, entiendo lo que usted ha dicho brevemente, pero que es el concepto, ¿no? Pero siempre se ha como vendido que esa policía de cercanía ya estaba y es una demanda que se escucha en cada una de las juntas de distrito, por ejemplo, por los vecinos. Viene a solucionar muchísimos problemas, incluso puede que el de horas extraordinarias, la implantación de la policía de barrio, que efectivamente disuaderá, acercará a la policía a los vecinos. Que tener un margen de confianza está dentro de su capacidad de autoorganización y, en consecuencia, por mi parte, nada más que apuntara en ese sentido. Pero sí que es verdad que con el organigrama, con el catálogo de puestos de trabajo que tengo delante, pues efectivamente, bajo mi punto de vista, van a faltar policías de noche. Y más cuestiones. La Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comercios ha iniciado con las preguntas del concejal no adscrito. Manuel Olivares sobre el aplazamiento del Plan de Turismo de Grandes Ciudades, un aplazamiento que ha defendido Castillo ante la imposibilidad, según los técnicos del área, de poder llevarlo a cabo. También preguntas de Vox sobre los itinerarios formativos de los EDUSI, el proyecto de No Cingil en Granada, o el Plan Orienta, de los que, según la concejal Ana Muñoz, la Junta ha dejado fuera Granada. Ya terminaba a finales de febrero y entonces, bueno, que si había algún plan B para, como termina uno, no sé si hay un recambio, por así decirlo. El Orienta lo que ha pasado es que la Junta de Andalucía ha dejado fuera al Ayuntamiento de la posibilidad de presentarse a la próxima convocatoria. En la pasada Junta de Gobierno local se aprobó un acuerdo con la Junta de Andalucía para pedir un aplazamiento del cumplimiento del convenio del Plan de Turismo de Grandes Ciudades. Lo primero que me dicen al entrar al área es que hay que pedir una prórroga de la fase 1 del Plan de Grandes Ciudades porque no llegamos de ninguna de las formas posibles. Eso es lo primero que se me dice. Pasamos página de las comisiones y Ayuntamiento de Granada, Cruz Roja y también la Fundación La Caixa han suscrito un convenio para la alfabetización digital de los mayores por el que los usuarios de los centros de participación activa pueden adquirir las competencias digitales necesarias para tener acceso a recursos normalizados y respuesta a sus necesidades. El Ayuntamiento de Granada, Cruz Roja y Fundación La Caixa a través de CaixaBank han suscrito un convenio para desarrollar el programa Rompiendo la Brecha que permitirá la alfabetización digital de personas mayores y personas cuidadoras. A través de talleres participativos centraremos nuestro esfuerzo en reducir la soledad y en mejorar la salud tanto cognitiva como física y emocional de todas estas personas. Puedan tener un proceso de digitalización en este caso de obtención de herramientas ante los retos que genera el mundo digital para sacar la cita de un médico para pedir a lo mejor reservarte cualquier gestión de trámite o incluso para una gestión bancaria o financiera. Desde CaixaBank han dado a conocer las medidas que han adoptado en sus servicios a personas mayores. Hemos ampliado en el banco el horario de atención al público para que los mayores no tengan problemas. Toda persona mayor de 65 años que es cliente de CaixaBank tiene un gestor especializado al que le damos una formación específica para poder atender a esa persona mayor que llega a la oficina. Cuando un mayor, como lo tenemos registrado, la informática ayuda tanto, llama a una oficina nuestra, no la va a atender una máquina, le va a atender una persona. Han expuesto que los talleres de Rompiendo la Brecha llegarán a más de 400 personas mayores que frecuentan los centros de participación activa de los servicios sociales comunitarios de todos los distritos de la ciudad y que la oficina que se abrió hace unas semanas para ayudar a tramitar el pasaporte COVID ya ha prestado atención a 4.000 personas. Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada hoy se ha pedido que se aumente la seguridad para bicicletas y también para patinetes con la implantación de más aparcamientos en batería inversa. El Grupo Municipal Popular ha instado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que continúe con la iniciativa que partió del anterior mandato del PP en el consistorio para mejorar la seguridad de bicicletas y vehículos de movilidad personal mediante la instalación de plazas de aparcamiento en batería inversa. Es una iniciativa que sobre todo conlleva o busca la seguridad de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal. Es un aparcamiento como su propio nombre dice, un aparcamiento en batería pero que se realiza pues haciendo una maniobra trasera y luego la salida es directa con lo cual tenemos mayor visibilidad de toda la calzada y en consecuencia hacia los vehículos más vulnerables pues logramos que la bicicleta y el vehículo de movilidad personal que son los vehículos evidentemente más vulnerables que usan la vía pública pues le estamos otorgando una mayor seguridad. César Díaz por otro lado ha expresado su satisfacción por el mantenimiento de los carriles pacificados puesto que a 30 kilómetros por hora afirma la probabilidad de un resultado de muerte en un accidente de tráfico es sólo del 10% mientras que esta cifra se eleva al 80% si la velocidad es igual o superior a 50 kilómetros por hora. Ayer esta casa TG7 ofreció un programa especial Granada con el pueblo ucraniano que tuvo mucho éxito le agradecemos su seguimiento y contó con ONGs con instituciones y sobre todo con ucranianos que ya habían llegado a nuestra ciudad les ofrecemos este pequeño pequeñísimo resumen Instituciones y ONGs hacen un llamamiento a los granadinos para que la ayuda que se ofrezca para el pueblo ucraniano se canalice a través de aportaciones económicas a organizaciones de solvencia como Cruz Roja Cáritas Médicos del Mundo Intermofan y otras así lo pusieron de manifiesto en el programa especial que TG7 ofreció el lunes en solidaridad con Ucrania que sufre la barbarie de la invasión rusa Los alimentos los podemos comprar en Polonia los podemos comprar en Moldavia en los países limítrofes no estamos ahorrando 200.000 euros 100.000 lo que sea por eso pedimos a la gente esa solidaridad que tiene que la canalicen a través de ayuda monetaria sea un euro o dos lo que cada uno buenamente pueda ¿por qué? porque vamos a gestionar la emergencia ahora pero vamos a pensar en la fase de reconstrucción recaudando fondos que dirigimos a través de la Cáritas Internacional y que van directamente a la Cáritas de Ucrania hasta ahora Cáritas Española ya ha anticipado 100.000 euros llamamiento que también se realizó desde el Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial cuyos responsables de políticas sociales participaron en el programa explicando también los recursos que se están poniendo a disposición de los refugiados que ya están llegando a Granada los medicamentos el alfabeto de Ucrania no tiene nada que ver con nuestro alfabeto ni siquiera se parece imagínate que llegan los medicamentos de aquí solo le faltaba también tener que ponerse a traducir a ver qué es lo que le estamos mandando entonces lo mejor es que allí tienen espacios donde como digo ONGs que están trabajando en el territorio que además pueden comprar productos que además van a venir bien para esa economía las personas ucranianas que llegan que además de necesitar un recurso habitacional pero que también necesitan otros recursos un proceso de integración un apoyo psicológico clases de español es decir entonces que también hay otras necesidades que tendremos también que cubrir entre todas el programa contó además con el profesor de la Universidad de Granada de Historia y Cultura de Rusia Simón Suárez que explicó algunas claves que ya es un conflicto abierto totalmente abierto y estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial y yo creo que eso es lo que se pretende evitar estamos yo creo que en un momento clave de la historia esperamos que nos llegue ese momento esperamos que finalmente haya bueno un momento de relax y se y todas las partes se sienten a negociar y que tengan que negociar porque si no la verdad que nos esperan años duros del mismo modo el jefe técnico de esta casa TG7 José Antonio Callejas que trabajó durante años como enviado especial en numerosos conflictos en todo el mundo entre otros la invasión y anexión por parte de Rusia de Crimea en 2014 ofreció su punto de vista sobre la situación nosotros hacíamos una serie de cobertura que estábamos intentando a través de nuestra empresa cubrir diferentes puntos de Ucrania entre ellos estaba ya Kiev estábamos intentando hacer una una cobertura desde la plaza donde se está viendo ahora todas las imágenes de los periodistas la prensa internacional está toda allí y ahí se se produjeron una serie de altercados y unas grandes manifestaciones que produjeron más de 100 muertos Los momentos más intensos y emotivos del programa se vivieron con la participación de varias familias ucranianas recién llegadas a Granada y huyendo de la barbarie a la que Rusia somete a su país No sabemos si va a seguir en pie nuestra casa Si nuestra vida se ha partido antes y después quedamos atrás toda una vida y nos desplazan todos nuestros valores y en realidad cambias toda tu perspectiva de la vida los valores que tienes se desplazan y te das cuenta de muchas cosas Dice que desde el principio no quería venir y de verdad no quería pero luego cuando las cosas se ponían cada día peor 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 bombardeaba más provincia y su provincia también y ella por el niño ha venido aquí y dice que tiene suerte que yo estoy aquí y ha venido por el niño más Un esfuerzo de TG7 este programa especial en solidaridad con unas personas que de la noche a la mañana han visto como lo peor de lo que es capaz el ser humano se materializa en sus ciudades en sus casas como la sinrazón de la guerra les ha arrebatado todo Tremendo el programa de ayer enhorabuena a nuestros compañeros también Fran Latorre y Raquel Romero por liberar ese programa y cambiamos radicalmente de tema ya hay fecha para el comienzo de las operaciones del tercer AVE diario entre Granada y Madrid y viceversa Renfe restituye a partir del 4 de abril la tercera relación AVE entre Granada y Madrid al incorporar los trenes de la tarde con salida de Atocha a las 7 y 10 y de Granada a las 7 y 25 ambos trenes circularán a diario al igual que los actuales con los que se retoman los 3 AVE directos y diarios por sentido entre ambas ciudades los viajeros pueden comprar los billetes y consultar toda la información del servicio desde este martes en los canales habituales www.renfe.com la ad oficial de Renfe y el teléfono 912-320-320 y en taquillas y agencias Renfe ha destacado en una nota de prensa que con la puesta en servicio de estas circulaciones la oferta del servicio AVE en Granada quedará recuperada al 100% respecto a la existente prepandemia la nueva oferta de Renfe entre Granada y Madrid se elevará a partir del 4 de abril hasta los 42 trenes semanales con una oferta de 14.000 plazas a la semana el restablecimiento de estas circulaciones diarias sustituirá los fines de semana a los trenes que circulaban los viernes desde Madrid y los domingos desde Granada establecidos desde el pasado mes de junio como refuerzo durante los fines de semana ya solo queda que bajen los precios cambiamos de tema en la estación experimental del Zaidín dependiente del CSIC se han inaugurado unas nuevas instalaciones en el edificio denominado Casa Roja totalmente reformado con fondos propios de unos 1.100 metros cuadrados desde el Ministerio de Ciencia e Innovación han expuesto que apuestan por el talento y la renovación de las estructuras la estación experimental del Zaidín se mueve en el entorno europeo andaluz y local al formar parte de la mesa de la ciencia coordinada por el ayuntamiento de Granada y tener un convenio con diputación y va a alojar al departamento de bioquímica y biología celular y molecular de planta a los servicios científicos de la estación experimental del Zaidín y también a los servicios generales aparte vamos a tener un departamento de riesgos laborales un símbolo del proceso que estamos abordando de renovación de estructuras de apostar por la ciencia y la tecnología en nuestro país desde aquí y para todo el mundo se investiga sobre cuestiones que tienen que ver con la biología con el uso y aprovechamiento del suelo nuevos cultivos el uso de la tierra nos permiten de alguna manera situar a Granada en el espacio de referencia nacional e internacional en el ámbito de la investigación pues vamos a la previsión del tiempo para mañana efectivamente parece que la lluvia va a caer el problema es que sea sucia o limpia Celia la borrasca lo dirá cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ser localmente fuertes y que pueden ir acompañados de tormentas en el litoral cota de nieve entre 1400 y 1600 metros temperaturas en descenso notable para las máximas en zona del interior con mínima de 4 grados en la comarca de Baza y de 7 en la capital la temperatura máxima la registrará Motril con 18 grados vientos de componente este con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en zonas altas disminuyendo durante el día y tendiendo a variables por la tarde era el tiempo en la voz de nuestro compañero Jorge Martínez nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias ahora el deporte de la mano de Pedro Lara después llegará sin barreras con Raquel Romero y nos vamos con la voz de Juan Pinilla nominado al Grammy Latino y premio Lámpara Minera y su guitarrista Francisco Manuel Díaz estuvieron anoche aquí en ese programa especial por el pueblo ucraniano de nuevo gracias por el seguimiento que tuvieron ayer traten de terminar el día de la mejor forma posible falta hace les veo mañana buena noche adiós que respeten a todo el mundo con Raquel